HANGAR TEJANO HANGAR TEJANO HANGAR TEJANO HANGAR TEJANO HANGAR TEJANO HANGAR TEJANO La mamita está pidiendo, la mamita está pidiendo, está pidiéndole a la cigüeñita La mamita está pidiendo, la mamita está pidiendo, está pidiendo a la cigüeñita Que le traiga a su nene lo que quiere, porque quiere tener una hermanita Viene la cigüeña, viene la cigüeña, viene la cigüeña, viene volando como el avión Viene la cigüeña, viene volando como el avión Puede que no se equivoque, la cigüeña traiga un varón Puede que no se equivoque, la cigüeña traiga un varón Viene la cigüeña, viene la cigüeña, viene volando como el avión Viene la cigüeña, viene la cigüeña, viene volando como el avión